Bueno, como ven tenemos dos vídeos para esta ficha, la de componente número 5, la ficha técnica número 5. Me van a encontrar hacia la derecha el que habla, el que nos cuenta de la aplicación My Maps para trabajar con Google Maps y van a encontrar un tutorial muy, pero muy bueno, que está realizado por una editora española, obviamente profesional. Y bueno, me pareció tan claro y apropiado que lo elegí antes que mi propia aplicación, ¿no? Entonces ese es el vídeo que van a encontrar sobre la aplicación My Maps. Pero además, en este vídeo que está aquí comenzando, voy a indicar una serie de cuestiones que están vinculadas justamente y que explican, desarrollan el componente número 5, quizás el más complejo de toda la producción integral. El componente número 5 solicita un punto que es una idea acerca de hipermedialidad. Ya saben que ustedes cuentan con el vídeo número 2 de la consigna del trabajo práctico final, el que subí hace ya unos cuantos días, que justamente explica este concepto de hipermedialidad. De ahí tiene que salir la reflexión que ustedes van a hacer. Después les voy a indicar cómo la tienen que subir, cómo la van a compartir en lo que es la plantilla madre, la del sin link, componente número 1, ¿no? Pero además les pedimos que nos comenten una idea acerca de lo que son las tecnologías del empoderamiento y la participación, las TEP, ¿no? Bueno, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer reflexionando sobre la comunicación institucional, ¿sí? La comunicación institucional de una organización local. Puede ser cualquier organización local. Lo que les pido es que se hace fines de lucro, ¿sí? No puede ser una empresa y también, por las dudas, evitemos que sea un iglesia, un partido político, un sindicato. ¿Qué nos queda? Bueno, un montón. Nos quedan fundaciones, asociaciones, ONG, bibliotecas populares, desayunadores, homeneteros, colectivos feministas, bueno, un larguísimo etcétera de opciones para elegir. La idea es que sumen una organización solidaria. De hecho, vieron que el colegio está promocionando una, ¿sí? Pero puede ser también otra. Entonces, lo que queremos que ocurra es que piensen desde las tecnologías de la participación y el empoderamiento qué tipo de comunicación tiene esa organización en particular, ¿sí? Si es una comunicación horizontal, ¿sí? Si es por asamblea o si es más bien vertical. Si hay jerarquías. Si es abierta, ¿sí? Si está consensuada, si es impuesta, bueno, todo lo que tiene que ver con el tipo de comunicación. Entonces, bueno, lo que queremos que piensen es desde esta idea de tecnologías de la participación y el empoderamiento, ¿sí? Dijimos qué tipo de comunicación. Pero desde las TEP, ¿cómo esa comunicación podría ser mejorada? Es decir, cómo podría ser ampliada, ¿sí? Cómo podría ser más funcional, cómo se podría profundizar, cómo podría llegar a más públicos y con mejores, cuando digo mejores, más claro, más potente, más significativo, mejor dirigidos, discursos o mensajes, ¿no? Cómo llegaría mejor a esos públicos, mejorada, ¿sí? Más interesante, más atractiva como discurso de esa comunicación institucional, de esa organización que dijeron, pensando cómo se podría mejorar con unidad de TEP, ¿sí? Tecnologías del empoderamiento y la participación, cómo se podría mejorar esa comunicación institucional de la organización elegida, ¿sí? Eso sería como algo muy importante a lograr en esta propuesta. Bueno, recién les comentaba esta reflexión, este comentario que ustedes van a producir, ¿sí? Esta explicación acerca de la comunicación institucional de esa organización que han elegido y cómo se mejoraría desde una idea de las TEP, las tecnologías del empoderamiento y la participación. ¿Cómo la van a presentar? ¿Cómo aparece? Bueno, ustedes esto lo van a hacer a partir de un documento de Google Docs, ¿sí? Puede ser uno en blanco o a partir de una plantilla, ¿sí? Están las opciones disponibles cuando uno va a generar un documento en Google Docs y ahí van a hacer una reflexión que va a estar entre las 30 o las 40 líneas, ¿sí? Y que justamente va a desarrollar todo lo que vamos a comentar hace un momento y una vez que tengan realizado ese documento, lo van a compartir en un enlace y ese enlace se va a enlazar como el resto de las producciones, ¿sí? En el componente número 1 en la aplicación Single Link, ¿sí? O sea, lo que ustedes van a proponer es ese texto que va a estar en ese Google Docs y que se va a enlazar, como el Google Docs genera un enlace, se va a enlazar en la plantilla número 1, el componente número 1, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro y en todo caso siempre tenemos el espacio del foro para comentar, ¿sí? Para intercambiar, para explicitar, para aclarar cuestiones que no se hayan entendido. Así que a no preocuparse que encima hay tiempo hasta el 28 de junio. Gracias. 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 Gracias.